Hasta el mes de abril, la Oficina Nacional de Administración Tributaria había determinado más de 300 millones de pesos en deuda de los contribuyentes, por lo cual aplican un plan de acción de control y asistencia. La Oficina de Administración Tributaria tiene concebido un plan de acciones de control con la finalidad de lograr que lleguen al presupuesto del Estado todos aquellos ingresos que han sido subdeclarados por estos nuevos actores económicos. Una de las mejores prácticas que hoy realizan todas las administraciones tributarias modernas y de las cuales Cuba sigue como miembro del Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias es potenciar el pago voluntario de las obligaciones. Por tanto, nosotros hacemos acciones de control, pero antes de ejecutar acciones de control, hacemos acciones de asistencia y asesoramiento a los contribuyentes. Aunque también se da un seguimiento a las entidades estatales, las principales acciones de control hoy están fundamentalmente enfocadas hacia los nuevos actores económicos. La Oficina hizo todo un trabajo de cruce de información de las importaciones que se han recibido y a partir de ahí hicimos todo un trabajo de acciones de control a esos nuevos actores económicos. Que estas acciones de control lo estamos haciendo no solo con el objetivo de determinar los adeudos que no se ingresaron al presupuesto del Estado, sino también para realizar asesoría a estos nuevos actores. En ese contexto, la Oficina, por ejemplo, ha detectado diferentes incidencias, como por ejemplo, actores que no llevan una correcta contabilidad, a los cuales le hemos dado en determinados momentos un término para que legalicen toda su situación, cerrando de momento el establecimiento hasta tanto el contribuyente normalice su situación. Sin embargo, aún persisten quienes evaden declarar y pagar sus tributos. A partir de la compleja situación que tenemos hoy y de las conductas de algunos contribuyentes, te pudiera decir que el año pasado la Oficina trabajó 174 expedientes, presentó 174 expedientes por el delito de evasión fiscal y al cierre del año quedaron radicadas 96 denuncias por el delito de evasión fiscal, quedando el resto pendiente. Y ya de lo que va del año 2024, pues bueno, se han presentado ya 14 denuncias, de ellas ya 7 radicadas. Desde el ONAT aseguran que la intención es que entren al presupuesto del Estado los ingresos que corresponden y los contribuyentes paguen con su verdadera capacidad económica. Especial para la Mesa Redonda, Laura Prada, Ideas Multimedios.